Promociones Horizonte Musical Horizonte Musical Siempre a la vanguardia Le ofrece grupos y bandas musicales Para todo evento social Bodas, 15 años Música Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Música Y de San Felipe de los Herreros Es la sabrosísima Urembe Música Música Será mejor Que me haga toda la idea De que ya te perdí Que ya no soy Música Y la mitad de lo que antes Es un día para ti Es por demás Música Te juro que te amo Música Muy pronto partirás Como una bendición Un hombre desconocido Trajiste a mi sentir Va a poder compartir Va a poder compartir Una nueva ilusión Música 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 Música